Sí, en este momento nos encontramos en Campo Verde, cerca del colegio secundario inaugurado hace poco, a principio de este año. Una obra que, digamos, viene a acelerar un circuito de circulación en la zona donde se encuentra el nuevo colegio secundario y nuestro nido Padre Palentini. Es una obra que estamos ejecutando también en forma mixta, pero en este caso con el gobierno de la provincia, que es quien aportó el hormigón necesario para esta obra y la municipalidad aporta todo lo demás, máquinas personales, los enseres, productos químicos, sellados, juntas. La obra la iniciamos luego de un trámite que tuvimos que hacer ante agua potable para que complete la red de cloaca en el sector, empezamos ayer, así que creemos que en los próximos 15 días va a estar finalizada y por supuesto la paciencia de otros 15, 20 días más para que esté habilitada definitivamente. Es un gusto volver acá a Campo Verde, ver todas las obras, todos los avances, lo que ha sido la construcción, por supuesto, de este nido, la escuela secundaria, la pasarela que permite unir a Suipacha con Campo Verde y por supuesto continuando con este tipo de obras, obras de pavimento, en este caso además coordinadas con el gobierno de la provincia que van a dar mayor seguridad vial a los vecinos, a la escuela secundaria, al nido de la municipalidad. Creemos que son obras que benefician a todos y por supuesto desarrollan los barrios de San Salvador. Bueno, así es, acá tenemos como dos equipamientos linderos, la escuela 39, la escuela secundaria que generó tantas polémicas y disputas entre vecinos por el tema de la localización de la escuela. En ese momento con el gobernador nos planteamos mejorar todo el entorno y de alguna manera tomamos compromiso con los vecinos de pavimentar el pasaje Gascon, que es ni más ni menos el que da el acceso a la escuela, da la parte lateral de nuestro nido de Campo Verde, el Marcelo Palentini, y complementa una serie de obras de infraestructura que ya se hicieron en el barrio. Acá se ha dotado de cloacas, de las redes de agua, están completos los equipamientos y bueno, queremos que era el momento ya de dejar plasmada esta obra complementaria, el pavimento ejecutado para que lo puedan disfrutar todos los vecinos del sector.